Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. ¿Cómo cambió la vida de la familia de Yanine Añez en prisión casi un año? Su hijo es un prisionario voluntario. Su hija se convirtió en una activista por su libertad que cruza fronteras. Su madre no sabe que está presa y sus hermanos viven con temor y les quitaron el derecho al trabajo. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias y vamos en viaje con esta información. El domingo 10 de noviembre de 2019, después de las 17, en medio de una convulsión social desencadenada por denuncias de fraude electoral respaldadas por un informe de la Organización de Estados Americanos, Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaban a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, respectivamente. Todas las autoridades del MAS a las que corresponden a la sucesión constitucional habían seguido el mismo camino. Había un vacío de poder en Bolivia. Después de las 18, en una radio se oía a una senadora de la oposición decir con la voz entrecortada que constitucionalmente le tocaba asumir la presidencia y que estaba dispuesta a hacerlo para pacificar el país. Esa senadora era Yanine Añez Chávez, hablaba desde Beni, su región natal, y ese 10 de noviembre con esa decisión cambió su vida y la de toda su familia. Hoy, dos años y tres meses después, luego de que en 2021 asumió el poder en el gobierno de Luis Arce del MAS, las elecciones está en la cárcel de mujeres de máxima seguridad de Bolivia. Está detenido preventivamente hace 11 meses, acusada de sedición y enfrenta cuatro juicios por un supuesto golpe de estado contra Evo Morales. Esa es su condena y sus dos hijos y el resto de su familia la cargan con ella. Su hijo, Carlos Armando, es un preso voluntario por acompañarla en la prisión y su hija Carolina se volvió unas activistas que cruza fronteras denunciando su situación. Su madre, una mujer de 94 años, desconoce que su hija Yanine está presa, mientras que sus hermanos, los que viven en Bolivia, fueron echados de sus trabajos. Los que estaban fuera llegaron al país para acompañar a Yanine y se fueron con el alma y la salud quebrantada. Página 7 decidió mantener en reserva los hombres de estos familiares de la expresidenta de Bolivia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Realizaron estas declaraciones para beneficiarse rápidamente de una sentencia mucho más breve o que fue forzada por la circunstancia. Pueden señalar lo que quieran, pero esta solicitud de juicio abreviado es un reconocimiento de responsabilidad y de culpabilidad, Ramiro. Admisión del delito. El delito es el golpe de Estado. Entonces van a tener ahí una sentencia y este será un elemento que va a extenderse también en consideración y análisis jurídico a la situación de la señora Áñez. Produjeron un golpe de Estado, Ramiro. Pueden escribir tintas o pueden invertir tinta en enorme cantidad de páginas escribiendo de que no hubo un golpe de Estado, pero los hechos están ahí. Los hechos los contradicen. Podrán decir, pero nunca ocultar lo que los hechos hoy han anotado en registros de prensa, en registros televisivos, en registros radiales, en registros en las redes sociales. De todo lo que ocurrió aquellos días. Eso no lo van a poder tapar ni ocultar. Podrán querer deformar con sus palabras lo que en los hechos reales hemos visto todos. Pero nunca podrán extinguir los hechos que los bolivianos, las bolivianas conocen sobre lo ocurrido allá. Aquellas horas y aquella jornada la señora Áñez interpretó a su gusto la Constitución Política del Estado. Y permíteme leer acá algo, algo, Ramiro. Porque la Constitución Política lo dice de manera absolutamente claro. Yo tengo acá una Constitución casi como la que Chávez presentaba en aquellos tiempos cuando refundó Venezuela. Es una Constitución así pequeñita. Y acá dice, artículo 196, en su función interpretativa, es el Tribunal Constitucional plurinacional quien vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el texto, como el tenor literal del texto. ¿Esto qué quiere decir, Ramiro? Que es el Tribunal Constitucional quien ejerce la función interpretativa de la Constitución Política del Estado. No es la señora Áñez. No puede la señora, no podía la señora Áñez interpretar lo que nos leía aquel oscuro 12 de noviembre de 2019. Es el Tribunal Constitucional el que interpreta. Y cuando interpreta, el Tribunal Constitucional realiza o expide o se comunica con los bolivianos a través de sentencias constitucionales, no de comunicados de prensa. Y en esta interpretación de la Constitución Política del Estado acá hay un elemento central, Ramiro, que dice, repito el mismo artículo 196. El Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente. Ramiro, la voluntad del constituyente, traducida en actas. ¿Qué ocurrió cuando se estaba en la Asamblea Constituyente, se estaba redactando, se estaba trabajando la nueva Constitución Política del Estado? ¿Qué ocurrió cuando se habló de los artículos 168 de nuestra Constitución Política del Estado? ¿Cuáles eran los criterios que se empleaban en aquel momento y que finalmente se impusieron? Los artículos 168, 169, que hace una referencia a la sucesión constitucional del presidente al vicepresidente, al presidente o presidenta de la Cámara de Senadores y presidente o presidente a la Cámara de Diputados. Este artículo 196 que acabo de leer es absolutamente fundamental porque en ese criterio de interpretación, dice, el tribunal aplicará como criterio, con preferencia, la voluntad del constituyente señalada en sus documentos, actas y resoluciones. Ramiro, ese invento de la figura del ipso facto está por debajo de lo que fueron, en lo que es la interpretación de la sucesión constitucional, de lo que fueron las discusiones también de nuestros constituyentes en aquellos años. Y esas actas seguramente, esos documentos, los van a revisar, los van a revisar ahora los jueces que conocen el caso y que van a juzgar a Áñez y quienes la acompañaron. Y ahí está absolutamente claro, absolutamente claro cómo sigue, cómo sigue el criterio que después se incorpora en nuestra actual constitución, cuál es el criterio para la sucesión presidencial. Entonces, Ramiro, por supuesto que están en una situación compleja. Por supuesto que todo aquello que dijeron era para darle sólo un barniz de constitucionalidad al momento de efectuar su golpe de Estado, para que después con un despliegue inmisericordia nos puedan intimidar, confundir a todos los bolivianos y quieran instalarnos el hecho, el argumento, la creencia de la sucesión constitucional. Pero hoy en día, ante la justicia, no van a poder explicar esto, Ramiro. Es muy complejo poder explicar cómo la señora Áñez interpreta, ella, la constitución política del Estado, cuando es una facultad que le corresponde, que le corresponde al tribunal constitucional. Y tendrá que interpretar también, Ramiro, en el marco de nuestra constitución política del Estado, lo decía al principio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.